Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo directo de StarCraft ya estoy por aquí gente, perdonad, cambio de hora, he estado improvisando un poquito la hora de inicio en función de cómo me iba el día, a ver si me confirman que está todo bien audio y vídeo por favor la semana un poquito de caos con los horarios gente, sabéis que estaba intentándose regular con el tema de los streams y cuando los hacía, pero me voy a mudar ahora a principios de abril, así que bueno, tengo esta semana un poquito de lío en caso de que no pueda ser directo voy a intentar dejaros preparado contenido para el principio de mes vale, pues me acabo de sentar, así que no he calentado nada de nada, vale vamos a ver si está todo por aquí, correcto, chat, vale, perfecto primero que nada vamos a calentar un poquito, vale voy a calentar un poquito, pues por ejemplo yo que sé, aquí en el macro trainer, o igual esto es demasiado largo vale, aquí varios días sin StarCraft, he estado jugando, pero poquito a poquito yo creo que desde el último stream habré jugado a lo mejor 5 o 6 ranked lo han ido demasiado bien, así que hoy hoy seguro que me vais a filear bastante vamos a ver vale, caliento un poquito, practicamos practicamos la build y ya vamos a las partidas he estado mirando builds nuevas también pero no he tenido demasiado tiempo de practicarlas, vale si veo que va bien que vamos ganando y demás y veo jugando bien puedo intentar usar alguna, vale vale, estoy haciendo el opening como si fuese contra la proto, vale no he hecho el pilón scout que debería haber hecho para el tema del cannon rush ya sabéis que me gusta me gusta hacer a mi scout más temprano no, lo dije también en los anteriores stream no sé si lo visteis, pero Protocito está organizando unos torneos de la comunidad y este sábado voy a jugar yo también, vale es el torneo de diamantes y master 3 y nada, por ahí estaré, vale si queréis pasar os creo que será sobre las 8 de la noche y si no, él lo subiera al canal y nada, la haré publi aquí si es que paso de la ronda 16 vale, vamos a hacer 16 y él va a castear la ronda de 8 y si no paso, pues tampoco pasa nada lo importante aquí es rehardear un poquito y mantener viva la ilusión vale, vamos para allá vale, por aquí todo bien quiero ver si hago también un stream jugando al slice and dice, gente me ha gustado bastante ese juego me ha gustado bastante lo he estado dando ahí en los ratillos libre va, va, barco de cer empezamos bien, ¿no? vale, ya sabéis vamos con nuestra build de DTs a muerte por aquí por acá está aquí creo que está aquí un poquito manco voy a estar en esta partida seguro hay que calentar relajarse un poquito creo que voy a pillar esta tercera mejor, ¿no? este mapa es bastante raro y este mapa no lo tengo baneado hay aquí una dorada es que viene una temporada nueva en abril nuevos mapas tengo el parche analizado también en el canal por si no lo habéis visto este mapa no me suena para nada ah, no, si es el de la celnaga aquí hay aquí un tremendo overlord yo creo que no me había fijado que hay una dorada aquí vale, parece que está yendo está yendo macro hemos visto las hatchery casi así por la mitad ya vamos con nuestro nexo, gente aquí nos volvemos un poco más que cautear vamos a quedarnos a ver si está guardando larva no, no está guardando larva guardar larva puede puede querer venirse con un grupo de links tempranito voy a intentar guardar bastante focus, ¿vale? porque lo he dicho no he podido practicar mucho fuera de stream ahí está metiendo el overlord bueno, adepta wargate a los 100 de gas metemos el twilight vamos a levantarle aquí el stalker con crono también, ¿vale? siguiente 100 de gas a la robo que lo plantaremos aquí aquí lo plantamos aquí vamos a lanzar un crono aquí vamos a esperar a que quite al overlord que cuando tengamos 150 de gas ah, por eso es de T, ¿vale? vamos a ir plantando las dos gates vamos a chequear la tercera mientras paramos sonda vamos hasta cuatro gates ahí he metido una sonda de más no debería haber entrado ahora, ¿vale? ahora, ¿tiene full curro, eh? debería tener tercera, yo calculo vamos yendo hacia atrás pero no tiene tercera pero no tiene tercera pero no tiene tercera pero no tiene tercera cuidado porque eso voy a cancelar el plan hay que poner pilones sacar inmortal ahora viene a plantar la tercera demasiado tarde demasiado tarde demasiado tarde esa tercera, ¿eh? o es un barco de pochito o o no la va a liar nos ha visto los de T así que vamos a simplemente warpear a Arconte bueno, vamos a tener mucho daño por detrás vamos warpeando a Aracelots cuando tengamos 100 de gas vamos 100 de gas a la por la carga aquí tenemos un grupo 1 importante que nos va a ir a defender esto vale, vamos a molestarle aquí la tercera vale, no tan mal seguimos sacando Inmortals vamos para arriba no sé si le matamos a esa reina perfecto vamos a hacer un poquito más de daño aquí uy, San Aydus mirad, mirad como me conozco ya a mi gente ¿dónde está San Aydus? aquí sabía yo que me estaba haciendo alguna hechiciada de mierda gente sabía yo que me estaba haciendo alguna hechiciada de mierda pues nada perfecto no me vi la Naidus para nada hizo pull gas guardia rápida y doble gas tiene que haberme dado cuenta cuando cuando el scouté con la con la adepta yo creo aquí no es más igualado podía haberlo intentado pelear pero me iba a estar mareando con con los bichos esos de un lado para otro tirándome los tirándome las langostas esas y no tenía no tenía army yo creo para para parar el puts de de roaches de después ¿vale? vamos con ultra terra vamos con nuestra build de de blink tranquilitos uy, lag lo que tenía que haber hecho al no ver tercera era cancelar la build meter lo que hice es meter un inmortal pero meter también sentry y escautearle la base vale gracias a la mía mala totalmente mía volteamos por aquí alrededor por si acaso y vamos para allá acordaos apoyar los vídeos con un buen like gente los que estéis los que estéis en youtube ayuda mucho en el posicionamiento y demás intentando traer los contenidos en el 2024 de Starcraft 2 algo bastante bastante complicado vale algo que sea ahí mirando vale está cuando el command tiene doble gas vamos a plantar una bella marine vamos a mirar los proxy porque está sacando gas demasiado pronto vamos con la adepta vamos con la adepta at next hoy hicimos corrective places recuperaremos aquí 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 hay visto algo me parece que hubiera algo aquí a ver si tiene natural o no porque está claro que estaba guardando gas estaba sacando más gas del necesario tiramos la sonda le matamos a marine uy ¿qué está haciendo este señor? fábrica fábrica del tirón hay que gualear aquí gente probable que me vaya a venir con a venir con alguna mierda matamos un curro tenemos un pilón aquí una pena no haber visto que más tenía detrás damos aquí una batería vamos a estar detrás aquí nos va a dar bastante scout voy a plantar una robo ya he tocado la robo igualmente aún así he tardado demasiado puedo sacar ahora una la robo más que nada para para los observers ¿vale? por si me está rusheando mina voy a sacar una sentry para poder scout ahora le damos aquí ese grupito en caso de que vengan drops voy a intentar meter la sombra otra vez está sacándome de vaxo o me de vaxo o liberators un marauder con la cara ahí viene mirad vale bueno hemos colado oh puse marauders vamos a sacar la carga puse marauders yo aquí no le veo tercera base así que vamos vamos a ir para adelante para para intentar bloquear un poquito pero se va a venir con todo aquí así que vamos a cronobustear aquí ahí viene brinqueamos 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 he brinqueado mal vamos vale no tiene suficientes minerales estoy aquí en las sombras vale ni tan mal podemos pokear aquí atrás 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 vale está preparado está preparado viene con minas con invisibilidad esta sombra se me ha colado bastante controlado vamos a dejar estos por atrás vemos estos aquí dejamos estos aquí sacamos otro aquí por si viene drop espera a subir gates hostia no se ha sacado las mejoras guau lladísima barda tengo que ir a matarlo ya creo que tengo que ir a matarlo ya si siga dos bases siga dos bases está full all in este tío subimos más gates ahí va con el tercer command vamos a ir con el drop por un lado pero tenemos muchísimas ventajas el único problema son las mejoras vale muy bien a ver si nos quiere venir ahí viene abrimos aquí el esto que bueno por su parte muy bien muy bien vamos a ver si se atreve a subir la rampa vamos nosotros que coño vale vamos atrás perfecto creo que está hecho está sacando un prisma y listo bastante mal no no saqué la forja esto puede haber sido liado vale un poco usamos ahí los marauders vamos a poner la cuarta vale esperamos aquí tranquilamente no hay porque no hay que apurarse tenemos ya el 1-1 con otro warpeo aquí debería ser suficiente con todos estos aquí por favor que sois tan amables de venir gracias hay una mina por ahí random 64 curros suficientes yo creo o para adelante no allí no tiene una casera aquí crono aquí bueno me ha dado GG se ha dormido bastante yo creo si esto era un push a dos bases llegó tardísimo vamos a revisar vamos a revisar las timings estoy intentando no tener la vida al lado gente porque me he dado cuenta de que dependía demasiado de mirar que estuviese haciendo las cosas bien vale vale la gate llega un poco tarde debería ser gate blink blink y luego la robo la robo también ha llegado tarde tengo ya 260 de gas pero sale aquí la cantidad de curros que le saco 35-23 no entiendo por qué ha cortado tantos curros es que esto es prácticamente oline esto es un oline por su parte aquí sí que ya no me he ido a pusear porque sabía que me venía con algo evidentemente me criando un poquito mejor esta adepta o mandando alguna otra adepta yo creo que podría haberle fastidiado bastante porque no tiene nada aquí para proteger esta línea de minerales si le colecto aquí dos adeptas bueno ya con dos marines por otro el marauder que molesta bastante pero bueno ni tan mal ha sido un poco random en su build pero bueno así nosotros también jugamos random así que no vamos a dar esto por aquí nada nada gente recordad que tenéis abajo el discord siempre vale también tenéis ahí dentro tenéis las builds que yo hago y todas las builds que veáis por el canal la tenéis ahí vale podéis pasarme el replay hacerme preguntas si queréis que explique algo que os revise algo la diamante os puedo ayudar sobre todo si sois protos la verdad porque a otras razas no controlo demasiado más allá de algún fallo de macro así un poco visible a simple vista joder a consejos generales de platicar contra la IA y demás que bueno eso se aplica a todas las razas vale vamos a seguir haciendo la gate proxy vale y habrá la siguiente me la ahorro y voy directamente a macro en el torneo este de protosito va a haber bastantes bastantes protos como es obvio así que tengo que tener un poquito de variedad de builds dentro de lo que es el protos contra la protos que es bastante creo que ha llegado un poquito pronto esta sonda si mirad he visto que se ha puesto aquí a hacer algo no estoy convencido de decir canon ruso no lo veremos ahora supongo simplemente quería cautear antes y esta disposición bastante rara esa disposición de edificio montón de espacio abierto vale vamos con otro proxy voy a poner por aquí ha terminado justo a tiempo creo que aquí no me debería ver doble stalker no nos gusteamos aquí esto metemos nuestra gate y escondemos la sonda por ahí nos ha quedado mirar si metía aquí milones no le puede costar caro otro crono aquí vale vamos a comprobar ahora nosotros los proxy uy nos ha visto bastante fey cuidado cuidado doble adeptita doble adeptita eh vamos vámonos para adelante hay que mantener aquí unos hechados si llego si llego lo reviento voy a plantar aquí otro pilón por si acaso cuidado uuuh es una otra Tiene expa Tiene un mortal Cuidado, cuidado, retirada Retirada, retirada táctica, gente Vamos a acojonarlo un poco Mientras sacamos aquí nuestros propios inmortal Hacemos pensar que le estamos alineando No tenemos la ventaja económica Aquí hay que poner batería Lo esperamos así en arco Mira cuando salga esto Crono a los inmortals ¿No nos piramos? Tiene doble inmortal ya Rodeamos la carga Ahora aquí con el inmortal Crono al inmortal Vamos a instalar aquí más gates Tenemos la ventaja económica Si lo defendemos Está hecho Vamos a ir sacando solditas Pero de poco a poco Poco a poco Poco a poco Porque lo primero es defender ahora Lo que se viene Lo que se viene Me gusteamos aquí la carga también Un observer también Por si acaso nos intenta meter Alguna guarrada Y vamos sacando gates Otra vas a jugar amigo Uy Como se la jugó Se la acaba de jugar Pero muy fuerte Se la acaba de jugar Realmente fuerte Para sacar la forja Para sacar el más uno No mirad No me ha matado esto Puedo warpearle ahí Un par de adeptas De gratis Ah, se ha ido para atrás Se ha ido para atrás Vamos a hacer powering the gates Ahora Tenemos cuatro Perfecto Le botamos el El observer Es el tiempo de robótica Que ha perdido ahí Más uno Crono Otra gate Nada, es nuestro Vamos a dejar estas adeptas aquí En caso de que Se mueva hacia adelante Crono aquí Otro aquí Y listo Ahora nos vamos con todo para adelante Mientras nos vamos para adelante Vamos a plantar tercera Me preocupa bastante En tema de los DTs Me voy a estar metiendo cañones No puedo perder esta oportunidad Pues tiene disruptors, eh Interesante Interesante cuanto menos Lo pillamos, ¿no? No sé muy bien que nos quería hacer Porque estaba tardando tanto En expandirse No sé cuál es su visión Buenas, Neos ¿Y qué tal? Sí, llega junto para Tercera partida del día Se va a querer dar una vuelta Está buscando proxy, eh Ah, por eso me ha encontrado Vale, vale Por eso no había expandido Bueno Sí, sí Si sospechas de proxy Sacar adeptas Es un poco Un poco risque No, sí, sí Pero acaba de terminar la partida Es una replay Estoy viendo a ver Por qué no me había expandido Bueno Bueno, ni tan mal Bueno, sí me he comido Unos bolazos de disruptor De puta madre Aquí 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 me he metido Unos bolazos Que Que me he quedado loco Vale, vamos a jugar otra Que tal, como estamos, Neosy Uy He quitado la pantalla Acostumbre de ir a ver la build Vale Vamos con DT Una piecita para cenar Guau Sí, da gusto Ahora si quieres Después de esta Vemos Vemos tu replay Y así descanso Entre Entre partidas y partidas Cuarenta minutos Y así vamos De stream Contra cer A ver si la estoy liando aquí Sí Por aquí ¿Se quiere jugando o qué? Echate esas dos partiditas Y ya No tenemos tiempo Eh, cuidado Cuidado Se viene el rush Se viene el rush No hace falta ver nada más Faltamos segunda gate Gente Va a comprobar que hay fast pull Pero Si ahí viene Lo busteamos Nos chapamos aquí Un poco feo aquí el wall Nos va a quedar Tenemos aquí otro pilón Para Para apañarlo Vamos a ver Vamos a ver si lo podemos defender Cortado curro No voy a haber cortado curro Y aquí no sé yo Eh, si me va a dar Para defenderlo Vamos a ver Va a salir el core Aquí igual le ando por detrás Vale No se está volviendo tan loco La batería No Cuidado A la vez se nos cuelan Faltamos aquí otra Faltamos aquí un pilón Lo celamos aquí Otra adepta Ya con la adepta Imposible Faltamos el nexo Arnamos curro Uf Paradito por poco Paradito por poquísimo Ya con doble batería Imposible que nos entre Aunque no nos guste A ver Que no nos guste Al curro Tenemos ya dos gates Es verdad que hemos perdido una Tenemos aquí esta sondita todavía Puede hacer alguna Travesura Alguna Travesurita Es malo que si tiene tantos links Me va a ser complicado Ir con las adeptas Hacia adelante Como nos estamos Scauteando Que esta base No la tiene Damos otras dos gates Totalidad debería estar A punto de terminar Correcto DTS De robótica La robótica aquí es una putada Porque nos va a hacer romper un pilón Para poder salir con los Immortals Pero bueno La sigue sin meterse Estoy dejando hasta aquí Para poder scautear Voy a mandar a este A por la tercera base A ver si Vamos por el crono Está expandiendo No veo links aquí acumulados No tiene tercera No tiene tercera Este señor nos va a hacer Una tremenda guarrada Voy a sacar unidades Voy a golpear una sentry Para ver lo que me viene Voy a ir un poco tarde A la build Voy a ir para adelante A cautear un poco Algo nos va a hacer Hay que rellenar los gases Cuanto antes gente Vale Tenemos que está expandiendo ahora Uy ya tiene esporas Interesante Un poco ha visto el Twilight Pero que está haciendo este tío Para aprovechar ahora Para ir a tomar a nosotros Nuestra tercera Me he quedado en su playblock No me joda No tío En serio Que putada macho Que putada macho Más gorda A ver si aceleramos la tercera La estamos humillando La estamos humillando Estamos humillando Bajísimo Tiene hidra Pero bueno Pero bueno Este señor Nosotros tenemos ya Nuestra carga A ver si le pillo por aquí Reina muerta Ay no lo podía salvar Me cago en la leche Me cago en la leche Merche Trono aquí Méteme ya esto Más gates No tengo demasiada arma Eso también hay que decirlo Si me da tiempo aquí A sacar Sacar un par de jets Bueno ya tengo la carga Vamos a sacar aquí Un par de baterías Ahí viene Estoy tocando gente Un poco random hoy Ganar un poco de visión Vamos a ir a un ataque No tío No me jodas que tienes Lurker Joder De verdad tío O sea Esto es increíble Esto es increíble Esto es increíble Tío Es increíble que me vaya a matar Me vaya a ganar Por esa puta unidad de mierda Que es el Lurker Es acojonante Increíble Increíble tío De verdad Os digo Que es increíble De verdad De verdad Es increíble Es increíble Es increíble le mato la base, que le mato la base y yo alucino alucino con que esa unidad exista y tengo que tener ahora 400 putos observers porque este señor le ha dado la gana de ser 4 lurkers no tengo ni mejor, no tengo nada la gloria de la batalla no se ni como ha ganado eso no se ni como ha ganado esta mierda bueno el hacer lurker y tú también haces templarios de esos invisibles sí pero el tema es que él hace así, le da aquí, hace z, pam y ya tiene detección yo tengo que ocupar una row para sacar un observer encima me lo mata de de dos ataques de hidra nada lo importante le paré le paré la la fucking shiseada esta con los links con la fast pull aquí creo que lo manejé bien hasta tener la tercera base pero aquí yo ya sentía que tenía que estar atacando cuando planté la tercera lo que pasa es que no quería irme hacia adelante sin tener arconte lo que podría haber hecho es volver con el prisma formar dos arcontes y con eso tenía que haber puseado yo creo aquí todos estos links sin arcontes se revienta o sea estos cuatro unidades que yo tengo aquí me humilla con las adeptas aquí también hago bastante daño sorprendentemente tengo unos 5 purros creo hubo los regalos pero bueno ahí estaba yo ganando tiempo para esto y con esto también gano tiempo sobre todo le peté la tercera eso le jodió muchísimo mirad se venía el ataque se venía a denegarme mi tercera y gracias a yo tener esto aquí me... lo... lo repelí la tuve que elegir entre defender la tercera suya o petarme la mía todo lo bueno de esta build porque el momento más débil que tiene el protos es cuando va a coger la tercera porque el terc tiene millones de unidades y... y tú solo tienes literalmente 5 o 6 gg gg total eh ah pero me ha costado eh ha sido intenso nada, es un problema mío también no ver los lurkers y sobre todo no irme antes yo creo que aquí tenía bastante ventaja económica aquí aquí es cuando he empezado mi tercera a... a... a funcionar eh vale vale pues muy bien ggs te voy a ir en breve vale voy a jugar otra porque... porque estabas... estabas ahí esperando neosi pero... te voy a tener que ir ya vale la semana lo dije al principio va a estar un poco complicada me voy a mudar vale el 1 de abril estaré en otro piso voy a intentar que... se retrase un poquito pero bueno eh... intentaré... intentaré hacer los vídeos y no puedo hacer directo o lo que sea vale vale, es protos contra protos y eso estoy jugando... eh... a proxy gate debería jugar ahora otra cosa pero... no apetece cambiar la verdad va a ser contra protos la diferencia eh... con lo que te enseñé antes vale el opening salimos a... a... a dos gates vale puedes poner la primera sonda si quieres directamente aquí en la entrada y cuando esté pilón cubra más o menos aquí la rampa se han fijado en el área cubría toda esta parte de aquí yo con esta sonda me voy a explorar a ver si... si es canon rush vale pero con esto... eh... no... no es requisito 15-15 cambiamos el rally aquí y el siguiente aquí al gas metemos la gate crono saltamos el gas y volvemos aquí viene la sonda voy a seguirla por si acaso es canon rush efectivamente yo creo a ver a ver no está en un timing tan temprano tampoco si mira ahora aquí culiamos culiamos si te ocurro bueno, aún no es canon rush simplemente me está trolleando puede que me estén trolleando no... no... hay que ir a canon rush metamos el pilón gente crono aquí al primer celot seguimos sacando sonda hay que pitarle esta sonda tenemos aquí esto tenemos aquí esto tenemos aquí un pilón mira... esto está parado el problema es que no ha sacado la sonda no ha sacado la sonda que debería haber ido a ser scout que se que la saco ahora un poquito caos un poquito caos no os lo niego y con esta de aquí me voy a hacer la... la trampilla aquí y meditación contamos otra gate con esta que estamos pilón y aquí vamos a plantar una gate crono aquí a esto una partida bastante random ha salido a canon rush no me lo esperaba vamos sacando stalkers ahí viene otra vez pero ya este timing es imposible que nos lo cuele vamos a ver que tiene la base a derecha ok no 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 estoy aquí en las corremos con esta no 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 Me han tocado las gilipollas de turno, gente Me han tocado las gilipollas de turno, tío Tocan los que jodan Nada, ya ha descuadradísimo todo No creo que podamos ganarla, pero bueno Hay que irse al ataque, no nos queda otro Mira, pues la perderemos y ya está De dos stalkers Rancelamos aquí No, está, está perdida Está perdida porque he sido retrasado y no No sabía hacer las cosas bien Ahora tío, sobrecarga Cuando me empiezan las paranoias de Ganonrus y demás Me atresan bastante, sí Sí, es un puto estrés, tío Voy a jugar otra y ya está, me voy a ir, vale Perdona por el stream tan raro Vale, un Terram Nada, vamos a ver la David de Blink A ver si me sale bien ahora esta partidita Y ya está A ver con buen sabor de boca Me gusta demasiado esto Aca la veo un poco grande Normalmente estoy construyendo aquí los edificios Para que no me pueda subir con el Reaper Pero le veo un poco grande Como que sí que cabe Pero bueno, ya da igual Se completa el pilón Tiramos crono Sacamos la gate Y nos vamos a explorar Vamos a hacer scout Y eso Si todavía a lo mejor no estáis Comodos con la build Pero todos los grupos de control y todo eso No hagáis scout No hace falta tampoco yo creo En ligas bajas Pero fíjate aquí yo tengo En el 4 tengo el nexo Para no parar de producir sonda En el 3 tengo la sonda de exploración Vale, scout Y en el 2 tengo la primera gate Para poder sacar la primera unidad Lo más rápido posible Con el scout Ponemos así el rally Con el shift click Ahora aquí saco core Me voy a la A por la natural Este también Él ya tiene barraca Eso es normal Damos nexo Sonda A ver cuántos gases tiene Está sacando esto Vale, parece estándar Plantamos el siguiente pilón abajo Es importante para Para poder plantar la batería En caso de que nos venga con agresión Hemos visto también su expansión Así que Totalmente estándar Ahora hay que estar aquí súper atento A que esto se termine Para sacar la depta Vamos tarde Porque este pilón ha tardado Y crono Si no lo hacéis así Va a llegar el reaper Y os va a matar un montón de sonda Yo lo he hecho tarde Y seguramente Me mata alguna sonda Pero es importante El opening Sobre todo Porque hay ciertas cosas Que no te paras Si no lo haces así Vale, pero al final O no ha venido con reaper O O él llega tarde también Esta sonda la he dejado por aquí Para que no se cruzara con el reaper Y me lo va a dar ahora Ahora tenemos más de 100 de gas Hacemos twilight Mira ahí está el reaper Pues ahora ya he dividido las unidades Una en cada En cada entrada Esto aquí Por aquí no faltas gates Ahora aquí va a salir El blink Vale, se me ha colado el reaper Nos ha matado la sonda Que venía de De explorar Vale Está muerto Vamos con la delta Hacia adelante A ver que nos ha acabado Crono aquí al blink Toca itma Robótica Algo con esta Vale, con la delta Podemos escapear Bastante fácil Importante Pirones en las esquinas Contraterran Para ver los drops Seguimos sacando sonda En el grupo de control En el grupo de control Me permite No tener que mirar En la base Para producir Tengo pocos marines Vale Trono al blink Que no se nos olvide Vamos golpeando Algunos stalkers Ya cuando tengo Hasta aquí medio saturado Pues Pirones en la esquina Y este stalker aquí Para parar los drops Vale Vengo un ciclón Ok Crono al Al blink Y empiezo a sacar El prisma Vale Tengo aquí estos stalkers Para pararme el drop En caso de que venga Vale Que yo diría que no Pero nunca se sabe Vale Esto ya está terminando Tiramos crono Y voy para adelante Vale Ya sobre el minuto 5 Si no ha venido el drop Eh Poco probable que Que ya venga Hagamos observer Para Para que acompañe Aquí el ataque Cuidado Pinqueamos hacia atrás Con el drop Andamos el prisma Grupo de control 3 Mirad Como viene el drop Focos a tanque Vale Muy bien Vamos a defender aquí Esto primero Un poquito caos Aquí Un poquito caos Hemos tenido que pararnos El drop Intentamos reponer Sondar lo más rápido posible Crono aquí Al inmortal este Con el blink Deberíamos poder hacerle daño Vale Fijaos como está intentando Sacar un bunker No sabemos si tiene tanque Hay que tener cuidado Vale Le quedamos hacia atrás Y ahora Vamos con el prisma por aquí Y le saltamos Me vuelvo a base Tengo un par de pilones Voy a intentar petar esta base Y sigo sacando curros Y sigo sacando curros Esto está hecho Esto está ya Más que hecho Andamos a lo que se ve aquí Para que nos dé visión No subáis nunca Una rampa gente Sin tener visión ¿Por qué? Porque está ese tanque ahí Mirad Blinke sobre el tanque El tanque en la unidad terra Es más peligroso Es más peligroso Guarpeamos ahora aquí Zelots Y Jijón En cuanto el ataque de enfrente Está manejado Volvamos a base Y producimos El adepta te hubiera parado Parado el canon rush de antes ¿A qué te refieres? ¿A sacar yo adepta? No me gusta este opening La robótica la hace siempre ¿Por qué no te petas la casa? Buenísimo A ver Lo de la adepta Con el canon rush No, lo que tenía que haber hecho O sea, con el canon rush En cuanto veas el canon rush Tienes que sacar el celot De la primera gate Cronobustearlo Y sobre todo Con las ondas Rodear los primeros pilones ¿Vale? Cinco pilones Para matar un O sea, perdón Cinco sondas Para matar un pilón Aquí contra Terran Siempre hago al primero La adepta Y contra Zep también ¿Vale? Contra proto Suelo sacar Hago dos stalkers Porque Si él te viene con stalkers Es la mejor unidad ¿Vale? No 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 lo hubiese parado Con una adepta La adepta en vez del celot Supongo que te refieres No Para parar las adepta Eso lo podemos ver A lo mejor en otra replay Para parar las adeptas Precisamente por eso Haces el wall De dos gates En protos Pronta protos La única forma De que las adeptas No te entren en la base Es plantándole un edificio Entonces Tienes que tener una sonda aquí En la entrada Para plantar un pilón Justo cuando te van a subir ¿Vale? Pero es muy complicado Tienes que verlos venir ¿Vale? Yo No No me esperaba Lo de las adeptas Una vez parado el canon rush Pensé que se quedaría en base O que Intentaría ser DT O una cosa de eso Me refiero a cuando Se ha puesto el pilón Sí Pero es que no puedes hacer La adepta ese timing O sea Para hacer la adepta Necesitas el Necesitas el El core El canon rush Te está llegando Cuando está terminando Tu primera gate Básicamente ¿Me explico? O sea Cuando él te está entrando Con él A ponerte el primer pilón Tú estás terminando Tu primera gate Fíjate en la partida De antes No te da tiempo A plantar el core Es que el canon rush Se hace La primera sonda Que te sale del nexo La mandas al La mandas al nexo En el enemigo ya O sea Ya va Súper Súper rápido Vale Esa es la putada Que no tienes unidad La robo la meto siempre Sí Los edificios proto Salvo 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 que vayas a jugar a aire Que es un poco random Siempre vas a ver Que hay twilight Y hay robótica En la misma partida Lo que cambia es el orden Si vas a ir a blink Metes primero el twilight Porque te interesa Tener el blink Cuanto antes Para poder hacer Esta agresión Con stalkers Para defender los drops ¿Vale? Te permite saltar Y Reventar la medivac Antes de que te dropee Y si vas a ir a coloso Por ejemplo Contra terran Pues robótica Y contra zerg Los inmortal Para los roaches Y demás Oles Entonces aquí Esta build Simplemente se basa Primero Twilight Consejo crepuscular A lo siguiente Una vez sale el blink Lo siguiente Siendo de gajas Es robótica Y luego cuatro gates O sea Tiene una gate La gate inicial Y las otras tres Y la primera unidad Que sale de la robótica Es el prisma Con cronobus He ido gastando Los cronobus Aquí en el blink Para que esté cuanto antes ¿Vale? Tenemos estas unidades Atrás Por si viene el drop Sobre el 4.30 Entre el 4.30 Y el 5 Te puede entrar el drop Si el otro Lo hace perfecto ¿Vale? O sea Si estás en ligas bajas Igual te llega Un drop random Pero Por ejemplo Aquí veis Él está saliendo De aquí Me va a llegar A base Como al 5.15 Porque está haciendo Un drop De ciclones Pero si es un drop De mina Te suele llegar Antes ¿Vale? Como un drop De ciclones Es bastante random O sea que este tío Tampoco es que fuese Muy listo Lo bueno de esta build Es que si el Terran Te está jugando agresivo Tú también estás jugando Agresivo De manera que Tienes unidades Para pararlo ¿Vale? En caso de que tú Hayas ido por ejemplo A esta build En esta partida Con la build De coloso Pues aquí tendrías Dos stalkers Una sentry Y un coloso A lo mejor Entonces pararte esto Contra los ciclones Y tal Te ataca por los dos lados Complicado ¿Vale? Voy a pasar aquí Un poquito Salvar los stalkers Y ya está Pero así Me hizo más daño Del que pensaba Que me iba a hacer ¿Vale? Pero bueno Si tiene los ciclones Y le he matado A todos los marines Sé que no tiene nada Así que Blinkeamos encima Del tanque Aquí me faltaban Stalkers Porque me faltaban Estos tres Que he warpeado aquí Si hubiesen estado aquí Hubiese one-soteado El tanque ¿Vale? Y hasta aquí Una partida De Gigi Vale Nada Neos Espero que Que te haya servido A los de Youtube Perdonad Del stream Así un poco Un poco raro Espero que también Que también Bueno Alguno Os haya servido Sobre todo eso Lo que queráis Quieráis aprender Quieráis pedir ayuda Ahí tenéis el Discord Podéis pasar vuestros replays Yo intento siempre Sostener las builds Actualizadas Y voy a empezar A subir replays ¿Vale? Y nada Neosys Espero que te haya servido Nos vemos en siguientes streams Ya avisaré ¿Vale? Mañana seguro Que no voy a abrir Probablemente el jueves ¿Vale? Intentaré que sea el jueves Y nada Eso Pasadme el replay Víciate bastante Y vamos viendo Tus progresos ¿Vale? Vas pasando el replay Y vamos hablando Por el Discord Nada gente Espero que Que os haya gustado el vídeo Sabéis acordaros De apoyar Y con un buen like Y mantenernos atentos al canal Nos vemos en el siguiente Un saludo Buenas noches ¡Suscríbete al canal!